Muchas gracias, Joana, Jorge, buenas tardes, directo e indirecto, para informar a esta hora que a 23 años de prisión fue condenado el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos por la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria de Lima por el asesinato de la ex agente del desactivado Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto Río Fano, en marzo del año 1997. El Tribunal Superior halló responsable a Montesinos Torres como autor mediato del delito de homicidio calificado por alevosía a raíz de este caso. No obstante, compañeros, la Sala Superior dispuso que esta condena sea refundida en la sentencia de 25 años de prisión que ya viene cumpliendo el ex asesor presidencial por los casos Barrios Altos, El Sante y la desaparición del periodista Pedro Yauri. Similar medida adoptó el tribunal en el caso de Santiago Bartín Rivas, ex jefe del desactivado Grupo Colina y expareja de Mariela Barreto, tras condenarlo a 23 años de prisión como autor mediato del delito de homicidio calificado por alevosía en este caso. El colegiado superior también condenó a 15 años de prisión al ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Carlos Sánchez Noriega, y ocho años de cárcel al militar José Salinas Susunaga dentro de este caso. La Sala Superior dispuso que cada uno de los condenados pague la suma de 500 mil soles por concepto de reparación civil en favor de los herederos legales de Mariela Barreto. No obstante, el Tribunal Superior absolvió al ex comandante general del Ejército, Nicolás de Varia Hermosa Ríos, y al militar Juan Yaqui Cervantes en este proceso penal, y declaró el archivo del delito de asociación ilícita para delinquir que la Fiscalía atribuía a los acusados en este caso. Al término de la audiencia virtual de hoy, donde se leyó este fallo, Vladimir Montesinos se reservó el derecho de apelar esta decisión, mientras que la Fiscalía presentará un recurso en nulidad en el caso de las subsoluciones de Hermosa Ríos y Yanqui Cervantes, así como por la pena de ocho años de prisión impuesta a Salinas Susunaga en este caso. Adelante, compañeros, con ustedes en estudio. Bueno, más de veinticinco años después, ¿no? La sentencia a Vladimir Montesinos, gracias a Julio Cisneros, en este caso por la muerte de Mariela Barreto. Una de la tarde, veintiocho minutos.